Les hemos entregado ya, me parece, o les estamos entregando la documentación relativa a este Consejo de Gobierno y por repasar, si quiera, muy brevemente, los principales asuntos que han sido objeto del acuerdo del Consejo de Gobierno, destacar que destinamos 2,8 millones de euros para el sistema de acceso unificado a los servicios sociales y para su interconexión con otros ámbitos, fundamentalmente en el ámbito de la sanidad y del empleo. Estamos hablando de 2,8 millones de euros de inversión. Se trata de una herramienta en el ámbito de los servicios sociales que va a facilitar el trabajo de los profesionales en varias áreas para que puedan desarrollar todos los procedimientos, entre los cuales, por ejemplo, está el reconocimiento del grado de dependencia para que se haga de un modo más ágil, más preciso, más actualizado y poder también tener un acceso más completo y permanentizado a todos los expedientes por parte de los empleados públicos y la tramitación ágil de lo mismo. Asimismo, se va a proceder a la interconexión del sistema de servicios sociales con otros sistemas, como el servicio de salud, el del empleo u otros órganos del Estado, que nos permitan también intercambiar información y atender mejor al conjunto de los ciudadanos. No solo se consolida la integración de los sistemas de información de la Consejería de Familia con el resto de consejerías, fundamentalmente en el ámbito sanitario y de empleo, sino que se avanza en la interconexión y la interoperatividad en todas las áreas de la orientación social de toda la Administración. Esto es lo que nos permite agilizar todos los procedimientos en la tramitación de los servicios sociales. El éxito en materia de dependencia en gran parte tiene que ver con el compromiso de los empleados públicos, tiene también que ver con estas inversiones que fortalecemos y realizamos en este ámbito y, además, se conecta claramente, como recordarán ustedes en el último Consejo de Gobierno, con el avance hacia la historia social única, lo que nos permite, por tanto, avanzar en todo este tipo de procedimientos y consolidar a Castilla y León en la posición que actualmente tenemos en el ámbito de los sistemas de dependencia en el conjunto nacional. Más agilidad, más coordinación, mejor conexión con otros sistemas de información y mejor atención, en definitiva, al conjunto de las personas que se benefician de los servicios sociales en Castilla y León. 30.000 euros para la Cátedra de Innovación para el Comercio en la Universidad de Valladolid. La finalidad es impulsar la atención para el estudio, la investigación científica sobre la innovación en el comercio. Busca ser un referente esta Cátedra de Innovación para el sector del comercio con el seguimiento de tendencias, aplicaciones, estudios de consumo, tanto para apoyar decisiones estratégicas en las empresas del sector como para integrar dicho conocimiento con el ámbito académico. Se autoriza la constitución de un nuevo museo de la Semana Santa de Zamora con una inversión de 10 millones de euros. Se ubicará en la Plaza de Santa María la Nueva de Zamora. La anterior adjudicataria recordarán ustedes que presentó un escrito por el que solicitaba la renuncia al contrato y la resolución del mismo como consecuencia del alza en los costes y no poder abordar la finalización de las obras. Se procedió a la resolución del contrato de obras de construcción de este nuevo museo de la Semana Santa y ahora lo que hacemos es proceder a autorizar la construcción del mismo. La inversión son 10 millones de euros. El anterior no ha alcanzado los 8 millones, con lo cual hay una aportación adicional para llevar a cabo esta inversión y esta nueva licitación, toda vez que está visto que el aumento de los costes, el crecimiento de la inflación y de las materias primas dificulta extraordinariamente llevar a cabo estas inversiones con los costes inicialmente establecidos. Ese es el compromiso que tenemos, concluir esta nueva instalación, la construcción de este nuevo museo y hacerlo en el plazo más breve de tiempo posible, para lo cual, lógicamente, requerimos que es lo que se hace un esfuerzo económico adicional al que ya estaba previsto. Se destinan dos millones de euros para el asentamiento poblacional en Soria, en colaboración con la Diputación Provincial. Es en ejecución del Plan Soria Conectada y Saludable que tenemos en vigor, por el cual la Junta de Castilla y León aporta dos millones de euros. La Diputación Provincial, saben ustedes, que aporta otros dos millones de euros y con esos cuatro millones de euros se lleva a cabo un conjunto de actuaciones. Como el plan tiene vigencia durante el periodo de siete años, estamos hablando de un conjunto de una inversión de 28 millones de euros dentro de este programa específico de aportaciones en el ámbito concreto de la Junta de Castilla y León en esta conexión. Esos 28 millones de euros tienen como objetivo la transición digital y conectividad, el impulso de la competitividad, innovación empresarial, economía circular y sostenible, la promoción de la cohesión territorial en relación con el reto demográfico y los sectores estratégicos y medidas administrativas para el asentamiento de población. Es una parte de este Plan Soria saludable y conectada, pero que nos permite ir avanzando en su ejecución en los términos que estaban previstos. Para actividades formativas de rehabilitación educativa con la Fundación Laboral de la Construcción, 100.000 euros. Estamos hablando de obras de edificación y rehabilitación de la edificación. Se realizarán 11 acciones formativas dirigidas a trabajadores en el sector de la edificación. Incluye cursos en materia de rehabilitación en el ámbito del mantenimiento, la conservación de fachadas, la colocación de sistemas de alamiento térmicos, así como cursos de tecnología BIN con el modelo 3D inteligente. En total son 100.000 euros para formación de trabajadores con la Fundación Laboral de la Construcción y para actuaciones de rehabilitación de edificios, que es una prioridad en nuestra comunidad autónoma. La Fundación Laboral de la Construcción tiene participación de los agentes que conforman el diálogo social en nuestra comunidad autónoma y vamos dando con ello también cumplimiento a estos acuerdos en el ámbito del diálogo social. Más de un millón de euros para vacunas contra la lengua azul en el ámbito sanitario. Estamos hablando de la inmunización de las especies bovina y ovina en las provincias de Salamanca, Ávila, Zamora y Segovia, con la distribución por municipios que tienen ustedes aquí. La inversión que se lleva a cabo este más de un millón de euros va a permitir la compra de 5,7 millones de dosis que se distribuirán en la zona restringida frente a la lengua azul que incluye estas provincias y este territorio que les hemos descrito. En materia sanitaria, 14,3 millones de euros para el servicio de limpieza en el Hospital Universitario de Palencia. Son las dependencias adscritas al Hospital Río Carrión, incluyendo consultas externas, así como al Hospital Santelmo, y el plazo de ejecuciones de tres años. 500.000 euros para los dispositivos de asistencia ventricular en León. Se trata de la adquisición de los sistemas de asistencia ventricular percutáneo que pueden sustituir la necesidad de una asistencia quirúrgica que hubiera sido, en esos casos, más invasiva, medio millón de euros. 480.000 euros para 130 procedimientos de traumatología en Soria. Incluye 40 sustituciones totales de cadera, 70 sustituciones totales de rodilla, 15 artoscopias para trastornos internos de rodilla y 5 artoscopias de hombro. 200.000 euros para la rotación de 19 investigadores en las universidades públicas de la comunidad, de acuerdo con las ayudas del programa Beatriz Galindo. Se quiere así favorecer la captación de capital humano investigador que haya realizado su carrera profesional en el extranjero. La nuestra, como saben ustedes, es una comunidad que tiene un mejor nivel de posición dentro del contexto nacional en materia de talento y de las primeras en retención del talento, como se ha hecho público esta semana. El Ejecutivo Autonómico, la Junta de Castilla y León, colabora en la cofinanciación de la contratación por parte de las universidades públicas de Castilla y León del personal investigador enmarcado en estas ayudas. La aportación de la Consejería de Educación asciende a 200.000 euros, que representa el 56% de la parte que corresponde a las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. El detalle de la distribución entre cada una de estas cuatro universidades públicas es el que tienen ustedes en la documentación que les ha sido entregada. Se declara Bien de Interés Cultural con categoría de monumento el convento de Porta Caeli en el Zardoso, situado en el Cabaco, Salamanca. Se incluye en esta declaración como partes integrantes el conjunto de retablos que alberga la Iglesia, entre los que destaca el retablo mayor, que es una obra del siglo XVIII, así como el órgano y un conjunto de pinturas y tallas barrocas. Asimismo, en este Consejo de Gobierno se declara la ermita de la monjía en Fuentelova, el Golmayo, Soria, Bien de Interés Cultural con categoría de monumento. Se ubica en la ladera meridional del Pico Frentes, en un lugar pintoresco muy cerca del nacimiento del río Golmayo, en un entorno de gran interés. Y, finalmente, se declara Bien de Interés Cultural, también con categoría de monumento, la Iglesia de N.S. del Pilar en Valladolid. Se localiza en el nuevo barrio de la Pilarica, el nuevo barrio, me refiero, que es un barrio desarrollado ya en el siglo pasado. Y esta iglesia, que surge en este barrio, que se inicia a principios del siglo XX en las afueras de la ciudad de Valladolid, alberga numerosos valores neogóticos. Y en un barrio que alberga, a su vez, a numerosas personas inmigrantes que buscaron el subento trabajo y se incorporaron a nuestra comunidad en la incipiente industria vallisoletana. Es conocida también como la Iglesia de la Pilarica. Y, por último, les informo que ya se ha publicado en la plataforma de contratación la licitación del proyecto para la estación de autobuses de Valladolid, a efectos de que, para su información, puedan consultarlo, puedan disponer de la nota de prensa y puedan dar información, y también para que los posibles licitadores puedan presentarse a esta licitación que ya ha sido publicada y, por tanto, en los plazos que se había comentado, podamos ya ir desarrollando esta actuación conforme a lo previsto y comunicado esta misma semana. Y, sin más, pues, quedo a la espera y a su disposición de cualquier pregunta que deseen formular sobre estos asuntos que han sido objeto de acuerdo en el Consejo de Gobierno o sobre cualquier otro que estime lo oportuno formular. Hola, buenos días. Buenos días. Me gustaría una pequeña valoración sobre los datos de exportaciones que se han conocido esta mañana de Castilla y León. Pues, son unos datos ciertamente positivos para nuestra comunidad. Ante su pregunta, saben ustedes que en el último año, el año 2023, Castilla y León fue la comunidad que más incrementó su volumen de exportaciones. La ANUSA es una comunidad que exporta más de lo que importa. Es justo al contrario de lo que ocurre en el contexto nacional, que es al inverso. España es una comunidad autónoma con un déficit comercial relevante. Castilla y León, sin embargo, tiene superávit en términos comerciales. Este superávit se ha acrecentado, se mejoró el año pasado con el incremento de exportaciones que fue el número uno dentro de España. Lo que llevamos de año nos anima en esta dirección porque seguimos teniendo una evolución en términos interanuales por encima, claramente, de la media nacional y, por tanto, refleja de una forma muy evidente el nivel de competitividad de las empresas, el nivel de capacitación de nuestros trabajadores, de nuestros profesionales y el servicio que se demuestra en los mercados cada día más exigentes y más difíciles, que demandan productos de la máxima calidad en las mejores condiciones y en los mejores precios. Las industrias, las empresas de Castilla y León, los trabajadores son capaces de demostrar que nuestra comunidad puede ofrecer al mercado este tipo de productos y esto es valorado también por los mercados internacionales. Desde aquí muestro mi agradecimiento a todo el sector productivo de Castilla y León que ha hecho posible este liderazgo de nuestra tierra en este sentido. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Tenía dos cuestiones. La primera es que el Gobierno acaba de anunciar que se va a recuperar la cuarta la frecuencia diaria entre Salamanca y Madrid y que habrá una nueva conexión directa a Madrid-Burgos-Miranda-Logroño. No sé qué les parecen estos anuncios. Y luego también le he preguntado qué les parece la propuesta del PSOE de instaurar un segundo día de la comunidad el 18 de abril en conmemoración de las primeras cortes de León y si concuerdan con el líder socialista que Villalás nunca ha sido una fiesta identitaria en la comunidad. No sé qué opinión les merece. Sobre el primer asunto quizá la reflexión es que la unidad de los ciudadanos, de las personas, de los colectivos, de las relaciones tiene utilidad. Me planteé algunos de los casos que hemos descrito donde ha habido una unidad en la demanda de acción y cuando esta unidad se produce somos más eficaces. En el caso de Salamanca recordarán ustedes que hubo una unidad de toda la sociedad salmantina ahí estuvo presente la Junta de Castilla y León y sin lugar a dudas este ejercicio de unión pues cuando se produce siempre aumenta la eficacia de nuestras acciones y siempre permite que podamos ser escuchados en una mayor medida. Y desde aquí pues lógicamente tenemos que seguir insistiendo en que si la unidad ha funcionado la unidad tiene que ser un instrumento de actuación del futuro de nuestra comunidad autónoma. La Junta de Castilla y León sigue haciendo llamamiento a la unidad de todos en la defensa de los intereses de nuestra comunidad porque unidos somos más fuertes y siendo más fuertes tenemos más éxito en nuestras reivindicaciones y en nuestras demandas como comunidad autónoma. Y la segunda de las cuestiones que tiene que ver con un planteamiento de un grupo político en relación al día de la comunidad Yo aquí tengo que remitirme al consenso estatutario El estatuto de autonomía es fruto del consenso del acuerdo de todos los grupos políticos de todos los representantes políticos es una ley orgánica de ámbito nacional siempre que hemos avanzado en esta materia lo hemos hecho por la vía del acuerdo y del consenso y los problemas internos de un grupo político no justifican en ningún modo romper el consenso estatutario Nosotros como Junta de Castilla y León reivindicamos este consenso estatutario y lo que hacemos es querer seguir trabajando en la unidad de toda la sociedad para plantear los objetivos comunes y el estatuto de autonomía es una vía muy adecuada para trabajar juntos dentro del bloque constitucional en la dirección que nos hemos planteado Hay que reivindicar este consenso constitucional y este consenso estatutario como vía de actuación y que en ningún caso los problemas internos de nadie sean un cauce para debilitar los consensos constitucionales y los consensos estatutarios ¿Y sobre el carácter identitario de Villalar? ¿Qué opina? Pues hay que referirse al consenso estatutario Si usted lee el estatuto de autonomía y si usted lee también el propio preámbulo del estatuto de autonomía pues ahí está la respuesta también a su pregunta Nosotros defendemos el consenso constitucional y el consenso estatutario y este es el que debe imperar nuestra actuación como Junta de Castilla y León A mí me gustaría conocer su opinión sobre la decisión de PSOE y sindicatos de abandonar la Fundación Castilla y León Sé que depende de las Cortes pero bueno, va un poco en la línea de ese consenso que se alcanzó para ponerlo en marcha y las críticas que ha tenido la creación de esta nueva fundación para la celebración del 800 aniversario de los reinos de León y Castilla y han criticado en concreto el PSOE que no se haya puesto en marcha con el consenso de todos y se haya tenido en cuenta un poco a los grupos parlamentarios para iniciar sus trabajos Gracias Pues nosotros, como es normal, respetamos la iniciativa de cualquier grupo y además estamos hablando de una fundación que depende del Parlamento Autonómico con lo cual mayor motivo para respetar el papel del Parlamento Autonómico nuestra máxima colaboración con el Parlamento donde se encuentra representado el conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma y no tenemos nada que añadir sobre la posición a favor o en contra de cualquier grupo político en su ámbito de colaboración con los objetivos de comunidad nosotros nos tenemos que dedicar a lo que nos tenemos que dedicar y en relación con su pregunta segunda es a lo que nos dedicamos, a aquello que nos une nosotros estamos muy en la labor de centrar la atención en los objetivos que tenemos como comunidad y centrar la atención en aquello que nos une como comunidad autónoma El horizonte que tenemos por delante en la celebración de ese 800 aniversario de la unión de los reinos de Castilla y de León de los antiguos reinos de León y de Castilla es algo que tiene que servir de elemento de unidad para los objetivos comunes que tenemos como Castilla y León 800 años juntos 800 años que nos refuerzan como una comunidad histórica pero también que sea una palanca para el futuro eso es lo que queremos aprovechar y lo queremos aprovechar en aquello que nos une y no centrarlo, respetando lo que cada cual pueda entender en este ámbito, en aquello que separa y en aquello que nos une siempre va a estar la Junta de Castilla y León en aquello que nos separa lógicamente respetamos la iniciativa que cualquier grupo pueda tener en ese ámbito ¿Y por qué no se ha contado con los grupos parlamentarios o con los partidos o con otros colectivos a la hora de poner en marcha esta fundación? Porque los grupos parlamentarios tienen su ámbito natural de actuación en el Parlamento Autonómico, como su nombre indica y la Junta de Castilla y León en el ámbito de lo que es la labor del Ejecutivo son dos ámbitos y dos poderes distintos en el ámbito del Parlamento Autonómico saben ustedes que hay una invitación a todos los grupos políticos a participar en este ámbito es el propio del Parlamento Autonómico el papel de los grupos políticos si alguien quiere colaborar pues lógicamente es el ámbito más adecuado para esa finalidad y si alguien quiere auto excluirse pues también tiene esa capacidad de poder hacerlo como usted ha señalado antes nosotros como Junta de Castilla y León lo que nos interesa es este otro ámbito que es distinto del parlamentario de los grupos políticos y en eso es lo que estamos trabajando pero sí desde la participación porque se ha aumentado la participación a los representantes de los entes públicos de las corporaciones locales de Castilla y León y por tanto los representantes de los 2.248 municipios de nuestra comunidad autónoma y también a las universidades públicas de Castilla y León por tanto creemos en la participación damos participación a las corporaciones locales damos participación a las universidades y los grupos políticos tienen su presencia fundamental en el ámbito del Parlamento para eso son grupos parlamentarios y para eso tienen allí su ámbito fundamental de actuación Sí, apela a esa colaboración entre instituciones no sé si saben de qué manera va a colaborar la Fundación Castilla y León a estos actos de 800 aniversario o si tiene intención siquiera de hacerlo Gracias Pues como usted sabe sobradamente yo soy el portavoz de la Junta de Castilla y León y me hace una pregunta que tiene que ver más con el Parlamento autonómico y por tanto como son los dos poderes distintos y aquí en Castilla y León creemos en la separación de poderes no de los dos, de los tres pues permítame que a esa respuesta le den más explicaciones del detalle de actuaciones que vayan a realizar los responsables del Parlamento autonómico que es un poder separado del Ejecutivo y al que respetamos muchísimo ¿Qué opina la Junta sobre el manifiesto por el día de Villalar que se presenta hasta mañana y donde se habla directamente entre otras cosas se dice que la Junta está apostando por desmantelar la fiesta en la campa? Pues respetamos todo tipo de opiniones esta es una comunidad autónoma donde hay sensibilidades muy distintas muy plural, muy abierta donde se expresa la gente en libertad y también la fiesta es libertad y por tanto muchos pueden utilizar la fiesta para pasar el día en familia para pasar el día con los amigos para hacer reivindicaciones de interés general y también respetamos a aquellos que quieren hacer política porque también la política pues tiene un ámbito de presencia en la vida social y quien quiera hacer política pues siempre puede hacerlo en nuestra comunidad autónoma que es una comunidad autónoma libre y respetuosa con todo aquel que tenga algo que decir y algo que aportar ¿no hay más preguntas? pues entonces vamos a dar paso como siempre a los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias hoy el turno lo iniciamos en León con Carlos Domínguez de Ileón cuando quieras Carlos Hola Hola ¿se me escucha bien? Sí, sí, te oímos bien, sí ¿Qué tal? Buenos días Bueno, tenía varias preguntas preparadas que se han ido contestando si quería una valoración respecto a los anuncios que en principio se están realizando en León Capital como reacción a la fiesta de la comunidad que se va a celebrar el próximo martes el 23 de abril en este caso en la capital de León que parece ser que va a haber una contra convocatoria por un lado política y también social por parte de Unión del Pueblo de Leones y varios colectivos leonesistas que incluirán un recorrido por la ciudad una pitada masiva o a eso nos están convocando la quema de una especie de falla de un castillo bueno, un poco de ánimo crítico que además se ha trasladado también a críticas por parte de los hosteleros en este caso con argumentos de competencia desleal en Ponferral no sé si están recabando un poco la reacción que se está produciendo no solo en la provincia de León sino quizá en algunas otras localidades y que está haciendo que también se diluyan los actos de manera que no haya por ejemplo grupos regionales de León que vayan a marchar aquí sino que van a provenir de otras provincias bueno, cómo valoran un poco esta reacción política y social que se está produciendo en este caso en León no sé si está algún problema gracias pues muchas gracias a usted el día 23 de abril tiene que ser un día de fiesta es el día de Castilla y León el día de la comunidad en nuestra comunidad es un día de fiesta es un día no laborable y por tanto lo que nosotros hacemos es una oferta para que las familias los ciudadanos, las personas si quieren puedan aprovechar este día de una forma festiva sin necesidad de hacer grandes desplazamientos desde su lugar de residencia y por tanto acercar los aspectos culturales y los aspectos sociales a su propio territorio esto es lo que hacemos por tanto la fiesta de Castilla y León no es una fiesta contra nadie y además cada cual, cada ciudadano cada familia, cada persona la puede disfrutar como quiera unos lo disfrutarán asistiendo a alguno de esos actos lúdicos festivos, culturales que se ofrecen al conjunto de la sociedad otros permitirán tener otro día de ocio realizar una actividad turística o moverse a otra provincia ojalá también otra provincia de Castilla y León y hacemos también turismo de interior y hay, como usted dice quien aprovecha la ocasión pues para fines de carácter político que también son igualmente respetables y por tanto la fiesta es esencialmente libertad y desde la Junta de Castilla lo que animamos a las ciudadanos es que lo disfruten en libertad y lo disfruten de la forma que deseen de la forma que estimen más oportuno siempre que se haga desde el respeto y siempre que se haga también desde la consideración a la forma que tenga cualquier otro ciudadano de nuestra comunidad de expresar esa forma de disfrutar ese día festivo que tendremos el 23 de abril Y cerramos ese turno en Soria con Soria Noticias Ana María Barbero Buenos días Hola, buenos días Mira, yo quería preguntar porque hoy finaliza el proceso de solicitud de las plazas MIR y en el caso de Soria a fecha de ayer todavía quedaban 14 plazas por cubrir de medicina de familia y una de medicina de trabajo El año pasado en medicina de familia se quedaron 12 de las 15 ofertas también sin cubrir pues quería preguntarle por qué Soria sigue siendo tan poco atractiva para los profesionales y si desde la Junta se tiene algún proyecto para captar el interés de cara a los procesos futuros Muchas gracias Sí, varias reflexiones de su intervención pero quizá la primera es que usted mismo lo ha dicho que estamos hablando que la especialidad con menos demanda en toda España es medicina de familia y comunitaria también en el caso que usted ha señalado de una forma explícita En todo caso yo diría primero que el proceso no ha terminado y haremos la valoración definitiva cuando concluida todo el periodo el año pasado se abrió también un plazo añadido excepcional para pedir estas plazas una segunda oportunidad nosotros lo que queremos es que esta segunda oportunidad se abra también en esta ocasión y podamos cubrir muchas de las plazas que no lo han sido en una primera edición y también sería muy oportuno abrir una reflexión de cómo poder cubrir estas plazas que fundamentalmente es en el ámbito de la medicina familiar y comunitaria y en el mundo rural nosotros tenemos unos planteamientos que hemos hecho siempre ante una dificultad cierta que es que faltan médicos y fundamentalmente médicos de la especialidad de medicina de familia y comunitaria donde sería muy oportuno que el examen MIR no se viviera exclusivamente como un método de acceso a la disposición de unos estudios de formación sino como un mecanismo de selección de cuáles son las plazas y por tanto que todos los médicos que quieran acceder a la formación MIR puedan hacerlo y por tanto podamos llegar a cubrir la totalidad de estas plazas si alguien quisiera demandarla yo creo que hay fórmulas también para intentarlo entre todos hacerlo más atractivo tendría que ser la principal prioridad también del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y es cierto que donde está la principal dificultad y esto es una evidencia es en el ámbito de una especialidad muy concreta que es la medicina familiar y comunitaria y muy específicamente en lo que tiene que ver con el mundo rural pero también es verdad que si todos colaboramos y si encontramos en ese ámbito el Consejo Interterritorial Soluciones algunos planteamientos como he hecho desde Castilla y León pues podremos por lo menos paliar algunas de las circunstancias que estamos sufriendo y que usted ha descrito ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos gracias ¡Gracias! 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 Gracias!